Casi la mitad de la energía que consumimos la dedicamos a calentar nuestra vivienda. Para calentar una vivienda, además de la zona geográfica en la que se encuentre ubicada, tienen que ver factores como la orientación, la calidad de la construcción, su aislamiento y el uso de los sistemas de calefacción. Hay que revisar puertas y ventanas, los puntos por donde se filtra el frío del exterior. Cuando no estemos en una habitación, es mejor dejar cerrada la puerta, así se reduce el espacio que hay que calentar. Es fundamental ventilar bien la vivienda para evitar humedades, tanto en invierno como en verano. Con 10 minutos que estén abiertas las ventanas, es suficiente para renovar el aire sin que lleguen a enfriarse suelo y paredes. Si mantenemos persianas y cortinas abiertas durante el día, dejaremos entrar la radiación solar calentando de manera natural las estancias. Por la noche, es importante cerrarlas para mejorar el aislamiento de la vivienda. La clave fundamental para la calefacción es que el edificio esté correctamente aislado. Por eso, las viviendas que tienen más de 20 años de antigüedad deben aprovechar cualquier reforma para emprender también una rehabilitación térmica. Los nuevos materiales de construcción son más resistentes al paso del calor y del frío y las nuevas construcciones están obligadas a cumplir con el aislamiento térmico.